Y desde las horas de la madrugada, los organismos de socorro siguen en la búsqueda de las tres personas de nacionalidad venezolana desaparecidas en el río Arauca, en el municipio de Saravena. Hasta el momento, los organismos de socorro no han encontrado sus cuerpos. Desde las horas de la madrugada, los organismos de socorro del departamento de Arauca iniciaron la búsqueda de las tres personas que se encuentran desaparecidas en el río desde el día anterior en Puerto Lleras, en Saravena. Seguimos en el proceso de apoyo de la búsqueda de las tres personas desaparecidas de nacionalidad venezolana sobre el sector de Puerto Lleras, municipio de Saravena. Hasta el momento, no ha sido posible lograr encontrar a estas personas sobre este tema. Continuamos con todos nuestros esfuerzos, con toda la disposición de seguir apoyando la búsqueda. Según el director de la Defensa Civil del departamento de Arauca, por el momento solo se habla es de desaparición. Para nosotros son desaparecidos hasta que logremos determinar efectivamente qué fue lo que pasó, hasta que encontremos las personas o los cuerpos pues siguen siendo desaparecidos. guardamos la esperanza de que pues pueda haber, algunas personas puedan haber salido nadando de alguna manera, estén extraviadas, estén perdidas, pero pues esa es una situación que iremos determinando a medida que podamos concretar el hallazgo de la humanidad de estas personas. Los cuerpos de socorro de Arauca lograron contactar algunos familiares de las tres personas que se encuentran desaparecidas. En la tarde de ayer se logró un contacto muy breve con las familias, pero igualmente ellos en el momento no tenían tampoco como certeza de cuál era la actividad. Se saben que son personas que están desarrollando pues algún tipo de actividad entre la frontera de aquí para allá, allá para acá, como siempre se presenta en el departamento, pero pues esperamos que ya en las horas de la tarde podamos tener definido pues un dato más concreto de qué actividad desarrollaban, qué estaban haciendo y pues para esclarecer más cómo fueron los móviles de estos hechos. El socorrista manifestó que nueve hombres de la Defensa Civil de Arauca realizan la búsqueda de las tres personas en el sector del río Arauca. En el momento tenemos nueve unidades nuestras que están haciendo presencia en el lugar. Estamos también con el apoyo de lanchas de la institución y esperamos pues y convocamos también a los habitantes, a la comunidad, los habitantes ribereños que se unan y hacemos el llamado también a los pescadores, a todas las personas canoeros para que nos ayuden en el avistamiento, si ven alguna situación rara sobre el río que nos pueda ayudar a dar con el paradero de estas personas pues nos lo informen de manera inmediata. La búsqueda la ha complicado un poco la creciente súbita que presenta el río Arauca por las fuertes lluvias en la cordillera.